Como sabéis, acaba de terminar la sesión de hoy de la comisión de investigación que está investigando en este Parlamento si ha existido un uso partidista del Ministerio del Interior bajo los gobiernos o bajo el gobierno del Partido Popular. Hoy han comparecido dos personas que considerábamos clave, que eran el señor Fuentes Gago y después el señor Pino, que es la comparecencia que acaba de terminar, y cuál ha sido nuestra sorpresa al enterarnos por su boca de que el Partido Popular, para insulto de los miles de agentes que conforman los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de nuestro país y que realizan su trabajo con total sacrificio y con total voluntad de aportar lo mejor de sí para el conjunto de los españoles y de las españolas, pues habría estado a imagen y semejanza de sus finanzas teniendo unas finanzas en A y otras finanzas en B, utilizando a ciertos cargos de la policía, de la cúpula policial para construir una policía en A y otra policía en B. Una policía que cumplía formalmente con los requisitos del catálogo de puestos de trabajo pero que después, en la realidad, no realizaba esas funciones y realizaba otras, entre las cuales sigue sin quedar claro pero todo apunta a que se podrían haber utilizado recursos públicos para atacar al adversario político y para intoxicar a la opinión pública intentando influir con ello en el proceso político que está viviendo nuestro país. Son elementos de extrema gravedad y por tanto nosotros ahora defenderemos que esta comisión se prorrogue porque necesita seguir trabajando y además seguiremos pidiendo que comparezcan en ella personas que ha quedado claro que tienen cosas que contar al respecto de si ha existido o no una policía política, una brigada política en nuestro país personas como el señor Martín Blas o como el señor Villarejo. Así que a eso nos dedicaremos ahora y cualquier noticia que tengamos pues la contaremos. No sé si Rafa quieres añadir. Sí, yo creo que ha sido un insulto no solamente a los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sino a los trabajadores de la función pública. Los catálogos de puestos de trabajo están precisamente para que quede claro cuáles son las funciones de las personas que cumplen, que están dentro de ese catálogo con una responsabilidad y hoy nos han contado que nada más y nada menos que la persona escrita a la Casa Real nunca realizó ningún trabajo para la Casa Real. La duda es a qué ha dedicado su tiempo y realmente con lo que hemos visto con los informes apócrifos y con los montajes, las filtraciones a medios de comunicación a tabloides y a organizaciones dedicadas a la extorsión a las más altas instancias del Estado, que también se han dedicado a ponernos querellas archivadas todas ellas, pues obviamente lo que nos está dando cuenta es de que aquí ha habido una utilización por parte del Ministerio del Interior de los recursos públicos para perseguir a la disidencia política sin ninguna duda.